Hola Mireia. Hola. Hola Mila. Bienvenida a este espacio de Inspirades. Este es el podcast de Círculo Afrodita y aquí lo que intento es pues bueno traer gente como tú que siempre suma y que nos trae herramientas para para crecer y para vivir cada día pues un poquito más ligeras de carga, ¿no? Esa mochila que cargamos que creo que esto tiene mucho que ver con tu tema también. Sí, una mochila que a veces nos muestra, que nos la han prestado. Total, totalmente. Nos la han prestado o la hemos aprendido. Y aquí estamos. O íbamos tranquilamente caminando y nos la han empezado a llenar de cosas sin que nos diéramos cuenta. Y luego nos pasamos media vida vaciando esa mochila para buscar quién verdaderamente somos, ¿verdad? A ver, ¿esta linterna me va a ser útil? Sí, sí, vale. Pero este gasbotano, tenerlo que llevar siempre detrás, no. Venga, fuera. Y así nos vamos aligerando. Bueno, pues arrancamos este podcast y Mireia, a mí me encantaría que te presentaras tú porque yo puedo decir que eres genial logista, pero me quedo muy corta. Seguro que me quedo muy corta y tú lo haces mejor. Bueno, pero en esencia soy eso. Soy una genealogista, experta en genealogía viva, que es una mirada propia que intento divulgar a más y más personas, sobre todo mujeres, para que vean que en el árbol genealógico tienen muchas respuestas a las preguntas estas tan esenciales. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? Y que no les des miedo mirar al pasado propio y el de su familia para encontrar respuestas a sus grandes bloqueos, sobre todo. A veces pensamos que todo está en nosotros, que todo lo que nos pasa es por nuestra biografía, que vamos a encontrar allí los bloqueos. ¿Dónde están nuestros padres, dónde están nuestros abuelos o otros familiares? Así que yo lo que propongo con la genealogía viva es investigar más a fondo el pasado familiar y analizarlo de una forma poco dogmática, que la gente no se sienta encorsetada con unos dogmas inquebrantables y que saque lo máximo de información de su familia, pues fijándose en los detalles que no había atendido antes. Es un trabajo complejo, pero muy, muy, muy interesante. Sí, además, mira, yo te conocí a ti por el 2013-14, o sea, desde entonces que supe de Mireia Nieto, de lo que hacía de Tatará Nieto, y fue porque en esa época yo estaba investigando en mi árbol familiar. Y luego, por lo que dices que es un trabajo complejo, ¿no? Saqué como lo básico, ¿no? Creo que tengo hasta los bisabuelos, tengo. Y me quedé ahí con, wow, me gustaría saber de dónde llegan mis tatarabuelos, ¿no? Porque sé que ya ahí ya empiezan a dispersarse por otros pueblos. Y lo paré. Y ahora, al volver a conectar contigo, a través de la formación de constelaciones familiares que nos hiciste esa super masterclass, o sea, se me abren otra vez las ganas de empezar del hilo, ¿no? Y es súper bonito porque, bueno, siempre descubre, yo en mi caso descubrí cosas que nadie sabía. Por ejemplo, hay una niña que nadie sabe de dónde sale esa niña, ¿no? O llegas a los juzgados a sacar los papeles de tu abuela, que me pasa a mí, y te dicen, no, es que tu abuela no está aquí. ¿Cómo que no está aquí? Y me acuerdo, o sea, se me quedaron unas palabras muy grabadas de esta mujer que me dijo, es que las mujeres en esa época no eran importantes. Wow. Aquello me hizo un plak aquí dentro. Hay muchas veces que no registraban debidamente a hijas, o a hijos en general, por falta de tiempo, porque vivían muy lejos del registro civil, en una aldea, y se olvidaban. Eso sí, bautizados estaban, así que, aunque no encontraras ese nacimiento de tu abuela, yo te invito a encontrar su partida de bautismo, si es que, bueno, igual ya la tienes, pero... No, no la tengo. Pues mira, hoy te llevas una tarea para seguir conociendo a esta abuela y... Sí, es la segunda fase, es rescatar de alguna forma la memoria, vaya que sí. Esto que dices tú de que en 2013, que es cuando yo empecé con un blog, ¿no? El blog de tataranietos, y solo era un blog, y que luego con el tiempo uno se olvida del árbol genealógico y lo vuelve a retomar, es algo habitual. Es que esto de trabajar con el árbol genealógico va por rachas, menos si eres yo, que entonces es los 24, bueno, 24 horas, ¿no? Que duermo y tengo una vida, pero quiero decir que todos los días de mi vida hago algo genealógico. Pero sí, va por rachas, y hay un momento en el que uno lo toma con mucha fuerza y quiere saber, y pregunta, y se mueve, y luego baja, y luego hay otra chispa que te hace volver a indagar, y entonces descubres otras cosas, porque en el momento en que empezaste con el árbol, estabas de una manera y tenías unas inquietudes, y tenías unos recursos, y al cabo de 5, 6, 7 años, ¡pum! Ya eres otra Mila, y ves las cosas diferentes, y te interesan otros personajes, ¿no? Otros familiares. Sí, y además necesitas tiempo para ir trabajando, es lo que yo que aparece, ¿no? Sí, pero bueno, la gente que no tenga tiempo, pues me puede decir, a mí que investigue por ellas, que eso es algo que hago, que la gente que no puede, pues me voy yo, y me arremango, y me pongo a conseguir esos datos que le faltan de su familia. Qué chulo, claro, y seguro que tú llegas mucho más lejos de lo que nosotros podemos llegar, porque es que llega un momento que se te acotan las ideas, ¿no? Es como ya no sabes cómo tirar del hilo. Normalmente la gente se queda estancada en sus bisabuelos, o sea, eres el prototipo de persona que empieza y se queda estancada. Es que yo también me quedé estancada allí cuando empecé, pero se trata de hacer que crezcan ramas, y que florezca el árbol genealógico. Bueno, sabiendo, pues como todo, ¿cómo? ¿Qué tengo que buscar? ¿Dónde lo tengo que buscar? Y, bueno, ¿qué puedo esperar, no? ¿Qué es lo que parezca? Mireia, para la gente que empieza ahora, le podríamos dar algún tip, bueno, le podrías dar tú algún tip de, ¿qué puedo buscar? ¿Dónde puedo buscar? Porque yo sé que a veces esto es como, lo he visto en grande, es una gran muralla, que hasta que no metes la cabecita y te das cuenta que es muy bonito ir tirando del hilo, y que una partida de nacimiento te lleva a otra, ¿sabes? Y así vas sacando info. Yo le digo a todo el mundo que empiece por él o por ella misma, porque esto es algo que la gente se olvida, empieza a reconstruir el árbol genealógico por sus padres o por los bisabuelos incluso, y luego hay un riconcito allí, pues no, empieza por ti, por tu memoria, ¿qué sabes tú de tu familia? ¿Y qué documentos tienes tú por tu casa? Allí en esa caja de galletas o en el trastero, ¿qué tienes tú? Porque tú tienes una memoria y entonces primero pregúntate tú, porque no empecemos preguntando a otras personas si no las has hecho, si tú no te has preguntado a ti misma lo que sabes. Y esto es algo que me gusta remarcar siempre. Empieza por ti y hazte las preguntas y mira qué documentos tienes, porque es que puedes tener más información y sería una pena que llegaras ya tres meses de intentar reconstruir el árbol y digas, pues si yo ese documento lo tengo. Así que eso, empieza por ti, luego sigue por todos los familiares cercanos que tengas a preguntarles quién eres tú y qué sabes de nuestra familia y de nuestros orígenes también, porque a veces la familia y los orígenes biológicos no van a la par. Y sigue y pregunta, pregunta mucho a tu familia, que es algo que da como pereza, vergüenza, miedo, con algunas familias estamos medio enfadados y es algo que, bueno, no, pues me voy a registro civil. Pues pregunta, pregunta antes, pregunta antes a toda esa gente que tienes un vínculo con ella y que te enseñe esos documentos que han atesorado con el tiempo, porque es que no los vas a encontrar en ningún archivo. Fotografías, a lo mejor no encuentras una fotografía en un pasaporte de tu bisabuelo, a lo mejor lo encuentras en un libro de familia, pero las fotografías, que son documentos valiosísimos, las van a tener en casas de tus familiares. Así que, a preguntarse mucho y luego a preguntar mucho a los que tienes alrededor o a los que tienes muy lejos también. Sí, qué importante me parece eso que dices de a preguntarse mucho a uno mismo. Y que no puede ser súper terapéutico. Y a veces yo creo que no lo hacemos por miedo de estapar cosas, ya no de nuestro linaje, sino nuestras. Porque, claro, hemos de pensar que el árbol genealógico lo que te tiene que ayudar es a situarte en una red de vínculos entre personas, vínculos afectivos, amorosos, sexuales y también genéticos. Entonces, tiene que servirte a ti y quizás a tu terapeuta o la persona que te acompañe a entenderte más a ti para saber quién eres. Entonces, la mayoría de personas que deben... No hay ningún deber, ya lo sabes. Mila, cuando me dices a Masterclass fue muy súper pesada que no tienes ningún deber de poner a nadie. Pero está bien que puedas incluir a esas personas con las que tienes ese vínculo fuerte, aunque no sea genético. Y puede ser una pareja, una expareja. Entonces, ahí tienes que preguntar por tu presente y por tu pasado. Bueno, a mi pareja la quiero poner a mi lado. Bueno, es que solo llevo dos meses. Me espero un poco. Bueno, pues eso ya dice, ¿no? De qué relación estás teniendo. Es que genealogía no habla de genes, sino de orígenes y de parentescos y de vínculos. Así que olvidémonos esto de que genealogía equivale a meter en ese árbol a personas con las que compartimos genes. Eso es un error, un error muy grande. Sí, qué bonito. Mira, y eso en constelaciones yo he aprendido últimamente que podemos meter en nuestro sistema familiar a cualquier persona que haya estado a tu lado durante tu vida o al lado de tus abuelos o de tus padres, que haya apoyado a la familia, o amigos que son muy cercanos, o vecinos que antes eran como familia. Ahora yo tenía menos, pero yo recuerdo cuando era pequeña y yo le llamaba a mi vecina Yaya. O sea, yo tenía tres abuelos. Claro. Pero Mila, yo te pregunto, ¿está esta tercera abuela en tu árbol? Pues no. ¿Ves? Es que somos muy... Nos resistimos porque, de verdad, tenemos en nuestra cabeza lo que tiene que ser un árbol que yo no sé dónde... Bueno, sí, sé de dónde lo hemos sacado, pero estamos en el siglo XXI, 2021, concretamente. Hace el árbol con las personas que tú sientas o creas, que estamos en el creer, no en el sentir, ¿no? Bueno, las que creas y también las que sientas. O sea, que a mí me gustaría ver que... O que me digas un día, me envíes un mensaje que ya ha incluido a esta tercera abuela. Sí, pues al descubrirlo contigo y con Graciela, la formación es como... ¡Guau! O sea, cuántas personas, incluso a día de hoy, ¿no? Gente que está en el mundo, que te acompaña el día a día, a mí me abristeis la mirada con eso, ¿no? Y claro, es que estamos así como encajonaditos, rupturados y estamos... No, vamos a romper eso. Queremos ser libres, auténticas. ¿Para que sí? Y luego estamos ahí con la idea de lo que tiene que ser un árbol genealógico, que es una idea del siglo XIX y del siglo XX, que solo esas personas con las que tenemos un contrato firmado en matrimonio o solo aquellas personas con las que compartimos genes. Que eso es algo que si no te haces un test de ADN no lo puedes probar. Entonces, con la gente que yo me imagino que comparto genes. Esto es limitar, limitarnos mucho. Y al final, ese árbol genealógico tiene que hablar de nosotros. Y si estamos quitando a gente porque no hay genes de por medio, yo creo que no está hablando. Que no nos sirve para entendernos. Así que igual a la gente le suena muy raro decir que puedes poner a tu vecina porque sientes que es una tercera abuela. Y le suena raro que le puedes decir que incluya a sus mascotas, periquitos, gatos y perros. Pero pregúntaselo a un niño si la perra luna es de la familia o no es de la familia, si es un miembro o más, o puedes poner incluso a una planta. Porque con esa planta puedes tener un vínculo. Y es verdad, no es un humano. Pero ¿por qué no? Si puede ser algo que pases a la siguiente generación o estés repartiendo quejes. No sé, libertad. Estoy pensando en esa mujer que se casó con la Torre Eiffel. Pues digo yo que sí, con su árbol genealógico estará la Torre Eiffel allá. Y esto ya es un poco desvariar, pero bueno, pues esa mujer está casada con la Torre Eiffel. O ese hombre que se casó con la Hatsune Miko, que es una cantante virtual. Y sí, sí está casada, no sé cómo, bueno, igual que existen las bitcoins, pues también existirán los matrimonios virtuales. Entonces, pues, está casado con esta cantante que tiene tanto éxito y pues en su genealogía aparece la Hatsune. O como se llame, Hatsune. Te está sonando súper raro, ¿verdad? Pero bueno, es que la vida cambia. Claro, me está sonando, Mireia, a que es el árbol del camino de tu vida. ¿No? Al final, o sea, en el que vas a incluir a tus ancestros y ancestras porque forman parte de él. Pero tampoco olvidarte de tu camino. Cuando hablabas de los niños, yo, por ejemplo, yo me he criado en el campo con muchísimos animales. Es como, guau, la huella que te dejan esos animales que a veces en casa cuando lo hablamos, pues hablamos de los perritos que teníamos o de un conejo, ¿sabes? O de una gallina. Entonces, claro, claro que forman parte de tu historia personal. Además, se alejan una huella imborrable, igual que una persona. ¿Sabes qué piensas? Que igual nos despista mucho el tema de que la genealogía se plasme en un árbol genealógico. Que tiene que ser el formato árbol. Y al final, esto ha sido una convención. Pero a mí me gusta más verlo como una red genealógica. En el que hay vínculos, en el que no estás torturado de una persona con dos padres, que no todo el mundo tiene dos padres, pero puedes tener dos madres. O puedes tener más de tres madres también, incluso. Y luego cuatro abuelos y luego... No, no, no. Pues nada, fuera. No nos encostemos en esto. Y si igual visualizamos la red genealógica, nos es más fácil dejarnos llevar para incluir a todas esas personas, animales, seres vivos, incluso seres digitales y hasta monumentos que al final hablen de nosotros. Y que hay gente que le diga, pues eso es desvirtuar la genealogía. Pues no, esto es actualizarla. A los tiempos cambian. Me imagino, Mireia, que eres una rompedora del paradigma, ¿no? Y que tu genealogía... No sé si tú acuñaste el término genealogía viva, pero es tuyo, ¿no? Entonces me da la sensación, ¿no? Igual me equivoco, ¿no? Como que tú has hecho... Estás abriendo camino a una nueva genealogía. Sí. Porque esto es lo normal, o sea... Qué va, qué va. Yo tengo un discurso muy propio que, bueno, le he ido dando forma en estos casi ocho años que llevo al frente de Tatara Nieto y que yo sabía que no pensaba como los genealogistas clásicos. Pensaban incluso... Bueno, no, que no tenía nada que ver con ellos porque los veía ahí encorsetados con sus corbatas y haciendo árboles genealógicos para la gente que quería entrar en corporaciones nobiliarias. De hecho, a mí la nobiliaria me importa bien poco. Y, bueno, está allí y tienes un antepasado noble, pues vale. Pero, vamos, que no es lo mío. Entonces, pues toda esa gente que estaba haciendo... Tendrías que ver, ¿eh? Cuando yo irrumpí con el blog. Webs horrorosas, grises con escudos... De armas que es que no daban ganas de hacer nada por tu pasado. Entonces, yo empecé siendo... Con colores como el fucsia. Era una declaración de intenciones total. Decirle a la gente, ¡Eh! Dejad de hacer eso. Dejad de aburrir a la gente. Nadie se va a acercar si no nos actualizamos. Esto es divertido, es apasionante, es transformador. Tengo un manifiesto y todo. Sí, yo lo he leído. Estaba buceando por tu web y lo he leído. Pero sí, bueno, será que yo ya venía... Que yo soy medio revolucionaria y que... Y que, bueno, encontré que esta disciplina, que era la genealogía, estaba totalmente anclada en esos siglos XIX, siglo XX. Y dije, vale, aquí hay que dar caña. Y eso es lo que hice. Es un discurso que tiene genealogía, por supuesto. Aquí yo no es algo como un champiñón. Pero bueno, que sí, que es rompedor. No lo vas a escuchar en otros sitios. No, además somos generaciones. Yo siento que estas generaciones que ahora nos estamos moviendo, ¿no? Somos rompedoras. Venimos, estamos de nexo, como de puente, entre una generación y otra. O sea, nuestras madres rompieron barreras, pero nosotras estamos rompiendo unas cuantas más. Nuestras abuelas, las pobres, ahí hicieron lo que pudieron, ¿no? Entonces, somos muy rompedoras. Nosotras tenemos ya muchas posibilidades de sacar a la luz cosas que nuestras madres no pudieron, ¿no? Entonces... Pero esto es como... Es, al final, como una carrera de relevos que... Ay, ahora no me acuerdo qué le decía la Cecilia y la... Ay, algunas psicopedagogas hablaban de esta cadena de relevos que yo te doy el testigo y tú llegas un tramo más y luego hay otra persona que llega un tramo más. Nosotras somos de la generación X, si no me equivoco, Mila. Yo soy del 74, o sea... Eres boomer. No, 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 los de 74 no sois boomers. Uy, uy, uy. No, es X, es SX. Tú, juraría, ¿eh? Luego nos vienen dos generaciones... No, tres generaciones más. Nos viene la generación de los millennials, nos viene la generación de los Z, y luego la siguiente, ahora se me ha olvidado cómo se llaman, pero ellos todavía están rompiendo más moldes. Por ejemplo, nuestra generación está muy anclada con todo el tema de los afectos, de la sexualidad. Bueno, sí, hemos roto patrones, pero todavía estamos encajonados con la monogamia obligatoria, la heterosexualidad obligatoria, y vienen detrás las siguientes generaciones en que no hablan de él, ella, sino hablan de ella, y te dicen que tienen relaciones abiertas con varias personas, que no es un modelo para todo el mundo, pero eso rompe con el dogma de que la verdadera y única posibles relaciones entre un hombre y una mujer y para toda la vida y tal. Entonces, pues eso, que vamos haciendo cadena y, bueno, que las generaciones que vienen detrás, pues tienen muchísimo que decir, y a mí me encanta escucharlas. Es cosa que no entiendo, pero sé que tengo que aprender de ellas mucho. Sí, tienen otra base, tienen otra fuerza. Yo veo a mi sobrina que tiene 15 años y tiene una potencia interna y un saber hacer y un saber decir, que yo con 15 años estaba jugando al piripón aún. ¿Sabes? Seguro que la generación que venga detrás, igual yo abrí una, bueno, estoy abriendo una puerta a una genealogía del siglo XXI y luego vienen detrás otros genealogistas que todavía le dan más vueltas y me ponen a mí loca, diciendo, pues no, pues ahora podemos incluir en el árbol genealógico alfombras. El móvil. El móvil. Sí, cuánta gente no tiene una relación amorosa con su móvil. No lo descartes, Mila. Con Siri. También, ¿eh? Esta es como esa película, Her, se llamaba, en el que tenía el protagonista una relación con la asistente virtual y a su vez tenía un montón de relaciones con otros humanos. Pues, bueno, ¿cómo será la genealogía del futuro? Pues tu mano está a punto de llegar la posibilidad de fecundar un óvulo con otro óvulo, en la carga genética de otro óvulo, es decir, adiós esperma. Guau, esto no lo está bien. Sí, o, por ejemplo, van a llegar, porque ya con tiburones esto ya es realidad, los vientres externos, extrauterinos, vientres artificiales, luego está todo el tema ya de ingeniería genética, que igual al final no acabas teniendo ni un padre ni una madre, sino un padre científico. Bueno, o sí, dos madres y un padre científico. Bueno, de hecho, hay gente que habla de su padre científico. Estas primeras personas que nacieron gracias a técnicas de reproducción asistidas que fueron tan novedosas. Ahora ya no, pero antes sí. Mireia, mira, y eso es una cosa que te quería preguntar y es el tema de los in vitros, de las donaciones de esperma, de las donaciones de óvulo, ¿no? O sea, eso es muy importante dentro de nuestro árbol familiar, dentro de un sistema familiar. Porque, bueno, yo he pasado por in vitro y me acuerdo un montón de veces de esos embriones que quedaron ahí fecundados, que no fueron usados. Y, claro, a mí me lleva la reflexión de que son hijos nuestros, son hijos de míos y de mi pareja, porque llegaron a vivir, ¿sabes? Es una vida muy, muy corta. Una vida congelada, ¿no? Aquí cada uno de nosotros tiene una idea de lo que es un ser humano, porque aquí, según la bioética, te dicen algo sobre la concepción de persona, ¿no? Que es una persona. Cada uno aquí pone el límite, ¿no? En unas determinadas células o no. Para algunas personas, una criatura que hayan abortado no consideran persona. Ilegalmente no lo es. O sea, con una ley española y no sé si en otros sitios, pues si no tiene determinadas horas de vida. Hasta la semana 27, en un aborto, ahora no sé cómo está la cosa, igual ha cambiado, pero hasta la semana 27 no se consideraba digno de meterlo en el libro de familia. Sí, sí. Es que tenemos una ley del registro civil del año 2011 que está todavía ahí pendiente de implantar. Es la ley que llevan postergando más años de toda la legislación española. y que habla de eso, pero no me queda claro si ya se incluyen en los libros de familia, porque el libro de familia iba a desaparecer, según esa ley. O sea, estamos en un... demasiados años en un punto así de... de... bueno, de limbo jurídico. Y claro, bueno, legalmente es una cosa, pero emocionalmente es otra. Entonces, bueno, aquí cada uno sabe si esa criatura de X células es su hijo o es solo células y yo soy de la opinión de que podemos y que además habla de nosotros de incluir a estos preembriones y a esos embriones y a esos fetos y a esos niños y bebés y... Total. Pero cada persona es un mundo. Y si podemos incluirlos, yo creo que habla de nosotros y cuando no los incluimos también habla y ocultando y habla también de nosotros. Todo lo que ponemos y lo que no ponemos habla. A mí, cuando me enseñan un árbol genealógico yo ya me digo, vale, no está ni la pareja, no está ni... Aquí casi no está ella misma entonces pues por lo que no se dice es información. Vaya que sí. Además, mira, eso me lleva a una frase que te he leído, que te he escuchado, ¿no? Que es el punto de los secretos. Que tanto miedo nos da destapar cosas que puedan ser secretas y remover lo que pueda haber en el árbol y cuánto daño nos hace no destaparlo y a seguir cargando con esto. Siguiendo con el tema de la reproducción asistida hay muchas parejas heterosexuales que esconden que han pasado por esos procesos. Digo heterosexuales porque dos mujeres pues al final si tienen una criatura pues al final bueno, podrían inventarse que un hombre que ¿no? Pero al final suelen hablar con franqueza de un donante de esperma una in vitro o una inseminación casera te lo cuentan y dos hombres y en el caso de tener una criatura pues van a decir pues es adoptada o hemos ido al extranjero a hacer una gestación subrogada. en cambio las parejas heterosexuales todavía tienen esta cosa de la sangre de los genes del que dirán y allí todavía hay un gran número de parejas que callan que callan y que convierten en secreto los orígenes biológicos de sus hijos no se dan cuenta que de que esconderlos hace que el vínculo con estas criaturas esté dañado y que al final tarde o temprano van a acabar descubriendo que que bueno que el óvulo del que nacieron no es de su madre o que el esperba pues no es de su padre o que ninguno del que el embrión es un embrión que fue un embrión adoptado yo soy de las que dicen que contra menos secretos tengamos en esta vida mucho mejor y que si los secretos apart todo el mundo puede tener y tenemos pero que si esos secretos afectan a la identidad de otra persona por favor pensároslo mucho de seguir guardándolos si ya un nivel hay un estudio de un psiquiatra que no me acuerdo el nombre un poco mala para esto que hablaba es un estudio de hace muchos años que hablaba que los secretos guardados en la segunda generación aparecen como problemas psiquiátricos enfermedades debía ser Serge Tisseron que ha hablado mucho es francés y ha hablado mucho tiene un libro específico sobre secretos familiares pues si un secreto familiar o sea si tú y yo yo estoy imagínate que tuviera un secreto tuyo Mila pues estaría siempre presente en nuestra relación tengo que con ese secreto tratar de que no se me note que lo tengo y cuando sale un tema que roce el secreto me voy a poner tensa me va a saber rara nuestra comunicación no verbal habla muchísimo y da información entonces imagínate una madre una madre y un hijo que la madre esconda esconda pues como se hacía antes que te ha adoptado y que ahora mismo se está escondiendo él que no has nacido en mi en mi útero pero no llevas mi ADN no llevas el ADN de tu padre y además la experiencia la evidencia científica dice que si tú pues eres transparente con con el tema de los orígenes la relación es mucho mejor y que al final tú cuando nombras las cosas pues pues dejan bueno pueden llegar a ser un problema ¿no? para una persona puede ser bueno si se adoptaba y puede seguir siendo un problema ¿no? o le puede generar dudas confusión y pero que todavía es mucho peor el el tener un momento de de ahora no ahora te voy a decir que no eres la persona que creías que eres o o el descubrimiento impactante de de no la persona que creía mi padre biológico no lo es a mí me han escrito personas de hecho he tenido acompañamientos a personas que con test de ADN han descubierto eso y me han dicho y ahora como la afronto mire ya y hemos tenido así una sesión de de bueno cuéntame y cuéntame cómo son tus padres y y qué pasa si si le dices que ya lo sabes y qué pasa si le dices que no lo sabes y ver qué es lo que puede afrontar emocionalmente un acompañamiento ahí a la emoción también en la que tú facilitas con la gente Mireia si yo no soy terapeuta no soy psicóloga pero si lo dejo claro porque conmigo no se puede hacer un trabajo terapéutico pero si se puede hacer un un trabajo de de mirar ese árbol de localizar bloqueos de expresar preocupaciones y y con algunas algunos bloqueos se pueden trabajar conmigo en otras sesiones y algunos se tienen que trabajar con otros profesionales es que depende si estamos hablando bueno claro una enfermedad mental conmigo no no se puede trabajar no soy la profesional que puedas trabajar eso pero si una persona que que está teniendo un un vínculo con un un familiar que no está funcionando se puede ver el porqué y en el árbol se suele ver a veces a ver no se puede decir que todo en esta vida se deba a un bloqueo genealógico válgame Dios no 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 sería mentir pero hay allí hay mucho de lo que nos pasa bueno mira todo lo que nos pasa lo vamos a encontrar en el pasado eso fijo o sea todo si hay gente acabo de escribir un artículo se llama pasadofobia no tú eres fruto de tu pasado y del pasado de otros entonces vamos a encontrar esas cosas en el pasado pero decir que todo lo que te pasa es algo genealógico pues eso no 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 y menos como he visto con otros profesionales que todo es transgeneracional todo es transgeneracional no no que va a ser todo transgeneracional hay una parte de decisión nuestra que está en todos los días decidimos incluso no decidir algo ya es una decisión estamos continuamente creando nuestra nuestra vida nuestro día a día y yo sé que por experiencia personal y por los acompañamientos veo que pues hay cosas que se te repiten son esas sensaciones de cosas que se te repiten que van que vuelven y que y que no le encuentras o sea en tu día a día es como y algo se me escapa entonces cuando entras a trabajar eso desde la genealogía desde los generacionales de donde entres pero entras a tus ancestros y ancestras se desbloquean cosas o sea te alivias te alivias mochilas y dices ostras y yo porque esto no lo habré pensado o hecho antes ¿no? que dices estoy buscando en mí en mí y no lo encuentro en mí pues sí pues mira tu sistema y mira que te diré que la mayoría de veces no suelen haber bloqueos ancestrales hay gente que habla de ancestrología y digo pero si al final la mayoría de gente se queda clavada con sus padres ¿sabes? tienes que ir a buscar al tatarabuelo sexto no tienes que que mirar antes mucho a tus padres y a tus abuelos y a tus tíos primos y parejas y ya encuentras o sea encuentras más bloqueos genealógicos a nivel de familia cercana que de antepasados y si y cuando suelen haber estos bloqueos genealógicos suele ser porque porque llevas la gente tu familia te está tratando como alguien que que ya ha fallecido y no suele ser un fallecido de de 1900 sino alguien más cercano alguien que murió en 1970 ese bisabuelo que echan de menos y tú llevas su nombre o te pareces tantísimo a él que te están se están vinculando a ti como si fueras la otra persona si me permites que cuente una una anécdota mía yo mi bisabuela materna se suicidó ¿vale? y yo he sido yo he trabajado en peluquería y estética muchos años 22 años y ahí en esta zona en la zona de Alcocentain Alcoy hay muchos suicidios hay muchos puentes y hay muchos suicidios es una zona de muchos suicidios y yo cuando trabajaba en la peluquería todas las historias de suicidio venían a contarme las a mí pero todas y además yo las sentía como algo muy personal o sea me impactaban y yo me cuestionaba y decía pero ¿por qué me tiene que impactar a mí este? no lo puedo no me puedo despegar de esto cuando salgo de ahí cuando esta persona se va bueno pues con los años con trabajitos además es que fue un trabajo de años yo logré resignificar la figura de mi bisabuela ¿no? de alguna forma darle luz darle luz para mí la sensación es que estas personas que tuvieron hechos trágicos piden que se les reconozca de alguna forma o sea necesitan que la demos un poco esa sombra que mora sobre ellos ¿no? porque a veces se quedan grabadas cosas que esa persona fue mucho más claro esta es una de las cosas que pasa con la gente que toma la decisión de suicidarse que al final cuando la gente lo recuerda se suicida joder es que ha sido muchísimo más mira me emociono y todo porque hace dos días vi un documental que podéis encontrar en Filmin sobre el legado de aquí siempre pongo Robin y Robin no Robin es el cantante Robin es el actor Robin Williams el que se suicidó ¿no? ves el que se suicidó pero es que Robin Williams es el protagonista del Club de los Poetas Muertos es de ¿cómo se llama la película? Noche en el Museo es mucho más ponemos la etiqueta ponemos la etiqueta el que se suicidó pues no pues Robin Williams tenía una enfermedad mental que estaba destruyendo la conexión entre las neuronas es lo que explica este documental que la mayoría de personas que tienen esa enfermedad acaban suicidándose empiezan a haber visiones y entonces este documental bueno yo llevo días dándole vueltas sobre el tema de de suicidio también porque estoy formándome en duelo desde hace una buena temporada y y pienso en lo equivocados que estamos y a veces puede ser eso tú dices no porque tomo esa decisión no bueno es que igual no la gente tiene la idea de te deprimes y te suicidas no pues tú y yo podríamos mañana vernos en un callejón sin salida estoy pensando en la película de ¿cómo se llama? la de James Stewart de la clásica la de que bello es vivir que también explica esto llega un momento en que el protagonista se chatura y no sabe ya dónde quién le puede ayudar y se va a suicidar y pues bueno tenemos una idea bastante errónea sobre el suicidio como es que son gente que ya lleva muy deprimida y toma la decisión y y que pueden haber razones ocultas como como esta que se te esté destrozando el cerebro por dentro y y bueno me hizo reflexionar muchísimo porque a veces queremos respuestas súper sencillas y y todo eso no 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 haciendo las preguntas donde donde necesitamos buscarlas no 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 también esto que dices me recuerda que hace poco escribieron una novela sobre una zona de de Andalucía donde donde hay una tasa de suicidios elevadísima y y entonces se han hecho estudios psiquiátricos sobre el tema y ahora yo quería averiguar un poco más me gustaría escribir sobre yo no sé si en forma de artículo o dentro de del próximo libro o qué bueno pues mira tienes otra zona para estudiar si quieres la zona de alcohol además sí pero es que siempre o sea está está ahí como algo como un hecho colectivo ¿no? como una coletilla o sea como si fuera un restaurante pero es que es cierto es cierto de siempre de siempre esta zona ha tenido una tasa de suicidios alta pues merecería un estudio en profundidad la verdad para ver si es un tema emocional pues a mí la verdad es que ya te digo el documental de Robin Williams está en filming me ha abierto la mente a no todo es emocional puede haber un tema más físico sí más físico bueno quitando de que algunas personas pues tienen una enfermedad mental que también les lleva ya pero pero este no bueno no sé me ha hecho repensar hay que hay que repensar mucho el tema del suicidio y hay que hablar más sí además yo siento eso para mí el tema de la muerte es algo muy bonito lo voy a decir así para mí la muerte fue muy bonito sí porque lo he trabajado mucho lo he estudiado lo he sentido y todo fue a raíz de esta bisabuela porque claro a mí me ha llevado a conectar con la muerte años y a sentir esa sensación de encontrarle el sentido a la vida o sea gracias a ella a su identidad yo esto lo he trabajado un montón y y y el tema del duelo y el tema de cómo acompañar esos momentos y bueno pues o sea que hoy le doy gracias a esta mujer fue pesadito durante unos años porque yo era de otro suicidio y van a la peluquería éramos diez compañeras y todas me las contaban a mí por favor por favor además es que me afectaba la historia porque claro en una peluquería te cuentan muchas historias vemos un poco de que juegas también pero pues la mayoría de veces se va la persona y tú eso se va con ella pero esto no esto se quedaba conmigo a mí me afectaba entonces claro yo ahí fui indagando fui rebuscando me contaron la historia de pues eso de mi familia la historia que podían tener ahí pero a mí no me no me cuadraba mucho y de hecho hasta hace tiempo me salió en una constelación esta bisabuela y pues como que ahí hay más viva no es solo la historia que te contaron no es solo la etiqueta que me hemos colgado exacto no es solo la etiqueta trabajemos sobre las etiquetas indaguemos sobre ellas y luego reconstruyamos lo mejor que podamos las biografías de esas personas que han sido importantes que han dejado una huella que han dejado un estigma ¿no? la familia además fíjate yo esto siempre lo recalco también el hecho de que te cuenten la historia una y otra vez es una historia que yo la he recibido de mi madre una y otra vez en cambio yo mi hermana ni se enteraba de esto entonces lo hemos hablado y ella pues no lo percibía y yo captaba y captaba esa historia y esa historia entonces claro es como date cuenta y cuidado también con el relato el mismo relato el mismo si el relato es igual 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 sospecha sospecha si no te llega a otro sitio sospecha de que al final sea un relato construido sí qué interesante sí sí bueno y contenta de que al final esa muerte trágica de tu bisabuela se haya convertido en un legado para ti sí que no sea en vano siento que o sea que fue con ella con la que yo aprendí a amar la vida ¿sabes? o sea encontrarle un sentido a la vida encontrarle un sentido a salir de la cama cada día con ella y con mi maternidad eso es otro tema pero es como vale o sea claro yo bueno es que esta mujer estaba ahí muy presente no sé si tema de que coincidía en fecha de nacimiento no lo he investigado o sea yo me quedo mucho también con la sensación y con lo energético también entonces bueno aquí hay algo lo voy a investigar lo trabajo emocionalmente y la vida te lo va desarrollando hasta que lo sacas y a veces es cuestión de años o sea que no tengamos prisa como decías eso que decíamos al principio que esto no es de empiezo en 2021 y acabo en 2021 que va esto te tiene que servir para a mí me pasa yo no acabo de hacer mi árbol nadie acaba de hacer su árbol quien te diga que acabo de hacer el árbol no ha hecho el árbol ha hecho una rama o ha hecho el árbol pachín pachán me ha puesto ahí mi lo socialmente estructurado y aceptado de lo que es un árbol pero bueno yo me pregunto o sea no puedes acabar nunca es que no 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 está siempre vivo como oficialmente se acaba un árbol alguien te pone el sello de acabado has encontrado todo que tenías que encontrar bueno no sé solo has puesto la gente de la que se supone que defiendes y no te has dedicado a poner los tíos tíos de tus abuelos cuartos has dejado ahí el árbol pelado no sé no no se acaba nunca y eso nos tiene que desmoralizar sino al contrario bueno vosotros vais haciendo y os encontraréis que hay épocas en las que como decía yo antes estaréis más activos y otros en que bueno pues más con más calma sí sí y luego hay espacios de tiempo que los necesitas para trabajar lo que va apareciendo porque si no es como atiborrarse igual que nos atiborramos hoy en día de bongones de chocolate o de información te puedes atiborrar de genealogía de capítulos de capítulos de los Bridgertons te puedes atiborrar y no les no acabas saboreando pues date tiempo date espacio que te cuenten historias a mí me encanta que me cuenten historias y van tirando del hilo los familiares y van sacando cosas sobre todo esas reuniones familiares las navidades lanzas una pequeña chispita una pequeña pregunta y se trata una conversación súper chula bueno Mireia pues estamos llegando casi al final y a mí me encantaría que nos hablaras de pues de de tu trabajo ¿no? ¿qué estás moviendo? ¿qué cómo estás pensando en ayudar a la gente estos próximos meses? ¿qué estás lanzando? ¿qué tienes ahora abierto? lo que a ti te apetece pues justo ahora empiezo con la versión anual grupal de un curso que se puede hacer durante todo el año pero que solo hago una versión en grupo en 2021 que se llama investiga tu genealogía como ya es un curso de 12 semanas en las que te voy dando toda la teoría y todos los recursos para que realmente sepas y conozcas las biografías de tus familias de antepasados españoles porque esa es mi especialidad tengo colaboradores para investigar en Francia en Italia en Perú en Argentina en México en Cuba bueno pero mi especialidad es la genealogía española y entonces ese es el curso en el que te te digo qué es lo que hay que buscar dónde hay que buscarlo y también te hablo de cómo funciona o sea de la investigación que sí que te hablo también de lo que es la nueva vía de investigación que es la genealogía genética este tema de los test de ADN es muy muy completo hay gente que trabaja de genealogista después de hacer esta formación qué chulada ¿cuándo empieza esto Mireia? pues la versión grupal empieza el 8 de febrero pero la gente se puede apuntar a la versión individual cuando quiera es más cara que la grupal pero se puede apuntar todo el año y es un curso es más mental más racional porque es investigación 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 aunque desata un montón de momentos de no me lo puedo creer y bueno y también remueve mucho pero porque tengo otro curso que es mi árbol y yo en el que hacemos análisis del pasado propio y el familiar que ese es totalmente vivencial y trabaja emociones este es más bueno me pongo racional y es vamos a convertirnos en detectives este curso luego luego están también las cartas que estás a punto de conocer yo las tengo pedidas me las he pedido de regalo de cumpleaños es un formato bueno me dió por ahí crear unas cartas oráculo aquí las cartas de la genealogía viva para conectar con el pasado con la familia con los origines y con los ancestros y que son 50 cartas que dan un mensaje siempre que necesites recurrir a a inspiraciones como ahora mismo no sé por dónde tirar estoy en un atollo un atolladero ahora no sé necesito claridad pues bueno pues las cartas son un poco mágicas mucho soy una friki de los oráculos muchos oráculos y yo siempre digo que el oráculo o las cartas son una extensión de tu yo superior o sea todo aquello que tú racionalmente a lo mejor lo puedes tergiversar de repente sacas una carta y dices ¿cuá? ¿vamos a sacar una? van al grano sí son muy precisas claro yo las creé con con la filosofía de de la genealogía viva me encanta ese color sí el lila este lila es muy bonito tengo un libro que se llama genealogía viva el árbol genealógico como vía de crecimiento personal que es un libro que complementa las cartas el libro se lo escribía antes de las cartas pero las cartas están basadas en la filosofía de la genealogía viva entonces el libro de genealogía viva no explica las cartas no las explica pero lo entiendes mucho mejor el libro no va con las cartas no no va con las cartas las cartas son las cartas claro se entienden por sí mismas se entienden por sí mismas las cartas yo quería que no esto del librito aparte no 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 yo quería coges la carta la entiendes reflexionas pasas a la acción y el libro pues claro es como si quieran las cartas de las constelaciones familiares pues estarían basadas en toda la teoría de Berghelinger pues eso las cartas de la genealogía viva están basadas en la manera que yo entiendo que tiene tanto potencial el libro genealógico entonces ¿le sacamos una carta para acabar? vamos a sacar una carta sí que resuma no que resuma aunque cada una llegada a este punto del podcast cada una que sienta una pregunta ¿no? que quiere en la que quiere una respuesta ¿te apetece esta? vale mira yo voy a no te voy a preguntar por número además había quedado una cosita aquí encima o sea que es esta carta vale vamos a ver ¿qué nos dice? ah mira la carta de las emociones aquí dice necesitas desbloquear una emoción tanto si sientes una emoción estancada como si no te permites sentirla por miedo a desbordarte busca la genealogía de esa emoción comprende para que te es útil y déjala fluir wow un pequeño párrafo para leerlo y sacarle mucho juguito ahí qué tela qué guay las emociones a mí me a mí me lleva mucho el tema de la genealogía yo lo llamo transgeneracional muchas veces también me lleva mucho al tema emocional y ella a encontrar pues nexos de unión ¿no? de por qué vengo yo reviviendo estas experiencias que me me hacen sentir ciertas emociones o me hacen entrar en ciertos bucles de dónde puedo encontrar ahí ese patrón ¿no? y al ver ese patrón te ves en un espejo y entonces ya te puedes diferenciar y decir no esto es tuyo esto es mío yo soy otra y vas vaciando esta mochila que hablábamos al principio un espejo qué importante al final nosotros reflejamos a nuestros padres a nuestros abuelos y ellos nos reflejan a nosotros sí y algo algo muy bonito que que aprendió también las constelaciones que es el tema de mirar a la vida ¿no? y mirar al pasado mirar a nuestros antepasados también nos ayuda a ver que eso pasó atrás y que yo estoy en otra época con otras condiciones y que pueda vivir de otra manera no es que ponemos sentimental Mireia bueno he salido aquí yo creo que este que este episodio del podcast va a hacer remover muchas emociones yo creo que ha salido esa carta precisamente por eso que nos han estado escuchando y habrán habrán estado pensando también en sus bisabuelas o o en sus padres en su pasado en sus exparejas en la torre de Eiffel no lo sé ¿sabes con qué me has hecho pensar a mí al inicio cuando has abierto ese tema de pon lo que quieras en tu árbol como si quieres poner una planta en un cactus que tengo que hace como 20 años que está conmigo que llegó así de chiquitito de cuatro dedos era y es enorme y es como ostras y además lo miro lo cuido hasta le hablo como a mis gatos a mis perros fíjate que te diría ¿qué pasaría si lo pusieras? tu árbol haces con él lo que quieras la gente no te diría uy qué loca está voy a poner un cactus mira no está como mi novio está como mi planta preferida sí además me apetece ponerlo me apetece ponerlo es como esas pequeñas barreras que vamos riempiendo ¿no? sí sí pues bueno Mireia cuéntanos ¿dónde te encuentra la gente? ¿cómo te llaman tus redes? sí acordaros de mi nombre Mireia Nieto y de cómo se llama mi mi empresa que es Tatara Nietos me encontré por Facebook por Instagram por Twitter como Tatara Nietos y allí pues podemos seguir la conversación puedo seguir desmontando los mitos que tengáis sobre vuestros orígenes sobre todo haciéndoos estas preguntas o haciéndoos reflexionar y diciendo vale voy a ver las cosas desde otro punto de vista busca Tatara Nietos y me encontraréis sí además yo corroboro esto porque Mireia hace directos no sé cuántos haces a la semana pero hace bastantes uno o dos esta semana creo que te he visto dos veces y ahí siempre te salta la tapa del cerebro en alguna cosa que aportas ya sea de ADN ya sea de por el tema de los escudos también como que siempre descubres algo así es que Caramiella que ya lo hace como muy dinámico todo muy activo muy horizontal también muy de tú a tú que a mí me encanta soy una de vosotras en una entrevista me acuerdo que decía yo no quiero ser una gurú quiero ser una influencer quiero influenciaros pero no quiero nada más en el escalón de arriba a mí también me encanta esa horizontalidad de poder estar mirándonos a los ojos que al final pues todos estamos recorriendo el mismo camino pero sí influir sí que quiero influir o sea yo quiero dejar allí un meme en tu cabeza que quiero que veas las cosas de diferente manera y ya está pero vamos dogmas ya os he dicho pocos pocos pues lo consigues mira ya te digo yo que lo consigues es que salta alguna alguna tapa del cerebro hace sí sí cambias cambias el objeto bueno pues mira ya enhorabuena 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 por por ese movimiento que estás creando a través de la geneografía viva que siento que veo que estás acuñando ahí como un nuevo término una nueva forma de verlo de trabajarlo y eso me encanta porque siempre da mucha libertad mucha amplitud de mirada y muchísimas gracias por venir hasta aquí regalarnos tu tiempo tu sabiduría y es un placer una charlita súper amena y yo contigo siempre aprendo pues entonces yo estoy encantada estoy feliz yo quiero aprender para seguir volando tapas de cerebro como dices tú esto es lo que me mueve la genealogía es tan transversal que no paro de aprender sino de una cosa de otra y gracias por tenerme aquí haciendo lo que más me gusta que es hablar un honor un honor preciosa bueno un besito grande y muchísimas gracias pasaros por la web de Mireia por su instagram porque tiene información para aburrirte si quieres empezar o seguir con tu árbol genialótico chao Mireia adiós hasta luego chau